Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén muy bien, les cuento que yo también estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Y bueno, en el video anterior hicimos la comparación de la Neumar Mixtrack Pro 3 vs la Pioneer DJRB. En este video vimos pros, contras y algunas diferencias entre estos dos equipos. Pero lo más importante de este video, aparte de haber visto las características de cada uno de los equipos, son los comentarios. Es decir, ustedes en sus comentarios pusieron su experiencia, pusieron cómo les había ido. Y pues el video logró su fin, que es ayudar a todas las personas que están buscando comprar un equipo, no saben qué equipo comprar, por dónde empezar. Y en los comentarios van a encontrar una muy buena referencia para saber qué equipo comprar o qué equipo no comprar. Ahora en este video vamos a hacer una comparación entre dos muy buenos equipos. El Pioneer DJSB2, que muchos de ustedes ya lo tienen. Y el Denon MC4000. La idea como siempre es mostrar las características de los dos equipos. Y que ustedes en los comentarios pongan cómo les ha ido con su Denon o cómo les ha ido con su Pioneer. Si prefieren Denon, si prefieren Pioneer o qué opinan de esta comparación. Bueno, aquí sí vamos a encontrar una diferencia de precio un poco importante, pero ya la voy a explicar. La Denon MC4000 tiene un costo de $399 dólares, mientras que la Pioneer DJSB2 tiene un costo de $247 dólares. Es decir que la diferencia está alrededor de $150 dólares. Recuerden que estos precios los tomo de Amazon.com y si ustedes pueden comprar en Amazon e importarlo a sus países, sería genial. Y si no, hagan la comparación en Mercado Libre, en Ebay o en donde ustedes puedan comprar en alguna tienda en su ciudad, donde puedan comparar el precio de estos dos equipos. Ustedes dirán, es que la Denon cuesta $150 dólares más que la Pioneer SV. Por supuesto que voy a comprar la SV, pero ojo, la Pioneer SV cuesta $150 dólares menos, pero $150 dólares puede significar un mes más de ahorro, por ejemplo. O dos meses más de ahorro. Yo creo que $150 dólares no son difíciles de conseguir en dos meses o incluso en un mes o en 15 días de ahorro. Así que desde mi punto de vista no es mucha la diferencia de precio de $399 dólares a $247 dólares que cuesta la Pioneer. Esto que ayuda, que si al inicio de este video usted quería comprar la Denon, pero se da cuenta que $150 dólares no es mucha diferencia en cuanto a las utilidades que trae la Pioneer, pues cómprese la Pioneer y se ahorra los $150 dólares. Pero, si usted quería comprar la Pioneer y al finalizar este video se da cuenta que por solo $150 dólares, usted va a recibir muchísimos beneficios diferentes a los que le ofrece Pioneer, pues abórrese los $150 dólares y cómprese la Denon. Es una cuestión que yo creo que va más allá del bolsillo de cada uno, ya que a veces nos desesperamos y queremos tener un equipo ya y queremos empezar a mezclar nuestro equipo ya y no puedo esperarme dos meses más porque quiero mi equipo ya, así no tenga el dinero completo. Entonces tal vez compro un equipo de menos precio, pero con unas prestaciones un poco más bajas que un equipo que me costaría un poquito más con mejores prestaciones. Vamos a empezar a analizar las dos controladoras. Vámonos al diseño. La SB2 tiene un diseño muy claro al cual nos tiene acostumbrados ya Pioneer y digamos que el mercado, entonces podemos encontrar cada uno de los botones o cada una de las funciones muy familiares. Mientras que la Denon trae funciones adicionales que comúnmente no vemos en los controladores de Pioneer, así que vamos a desglosarla por partes. Primero la SB2 trae 8 pads, de los cuales 4 nos dan funciones de play, pause, sync y shift. En los otros 4 vamos a encontrar funciones de loops, hot cue, autoloops, hot cue manual y samplers. Por su parte en la Denon también encontramos los mismos 8 pads con funciones un poco parecidas. En los 4 pads inferiores vamos a encontrar funciones de play, pause, shift y sync. En los superiores vamos a encontrar hot cues y samplers. Adicionalmente en el mixer la Denon trae 4 samplers más para poderlos disparar en cualquier momento. Las 2 unidades tienen 2 canales, con la diferencia de que la SB2 puede manejar 4 canciones al mismo tiempo, cosa que no hace la Denon que solamente trae 2 canales para 2 canciones. Cuéntenme en los comentarios las personas que tienen la SB2 como les ha ido con esta función de 4 canales. Si funciona bien, es fácil, es un poco más complicado, no es tan intuitivo como parece o funciona perfecto. Ahora vamos por algo que me tiene muy obsesionado en todas las unidades y es la parte del pitch. En la Denon vamos a encontrar un pitch de 100 milímetros que nos va a permitirnos desplazar muy bien por cualquier canción sin ningún problema. También en la parte inferior vamos a encontrar los 2 botones de más y menos del pitch bend. Esta función también la tenemos en el yoke. Mientras que el pitch de la SB es mucho más pequeño, pero como decían en el video anterior, uno se puede acostumbrar, también se puede adaptar desde el programa, así que no hay mucho problema. Aquí sí no vamos a tener pitch bend, pero sí lo vamos a tener en el yoke. En la parte superior de la SB vamos a encontrar 3 funciones de efectos con su boot knob que nos va a ayudar a controlarlo. Y también vamos a encontrar un yoke de buen tamaño que nos va a servir para hacer scratch o para utilizarlo como pitch bend. En la Denon, en la parte superior, también vamos a encontrar el control de efectos más los loops y los autoloops. También vamos a encontrar un par de knobs adicionales que son los volúmenes de cada uno de los micrófonos, ya que trae dos micrófonos, y la opción de talk over, es decir, que yo puedo hablar y que el volumen se baja automáticamente mientras el micrófono esté funcionando y cuando pare de hablar el volumen vuelve a su nivel normal sin tener que estar subiéndole o bajándole volumen. Y también voy a tener un activador del eco para el micrófono. Ahora pasemos al mixer. En la SB2 vamos a encontrar una función bien interesante que es el filtro del crossfader. Vamos a poder ponerle un filtro al crossfader y manejar el volumen del filtro desde el crossfader para poder hacer una mezcla con filtros sin ningún problema. También vamos a encontrar el control de volumen de los audífonos, un filtro por cada uno de los canales, ecualización media, baja y alta también por cada uno de los canales y la ganancia de cada uno de los canales. También encontramos el selector de canciones y el volumen master. Ahora pasemos al ADN. Aquí vamos a encontrar casi las mismas funciones. Un crossfader, un filtro por canal de paso alto y paso bajo, vamos a encontrar también la ecualización media, alta y baja, más la ganancia por canal. También encontramos el selector de canciones y cuatro samples. En la parte derecha de la unidad vamos a encontrar tres knobs que nos van a servir para controlar volúmenes. El volumen del auxiliar, el volumen del boot o del retorno y el volumen del master. En cuanto a software, los dos controladores traen Serato Intro y se pueden manejar con Serato DJ, pero hay que pagarlo, más o menos 130 dólares en la página de Serato. También los dos equipos funcionan con Virtual DJ 8 o con Tractor. Adicional a esto, la SB2 se puede controlar con Rekordbox. En la parte posterior de la SB vamos a encontrar la conexión USB y una salida en RCA. Mientras que en la DENOM vamos a encontrar algunas funciones adicionales. Vamos a encontrar la conexión USB, vamos a tener una conexión boot o una conexión de retorno para escuchar lo que estamos mezclando. También vamos a encontrar una salida balanceada en XLR y una salida en RCA. Adicional a esto vamos a poder conectar dos micrófonos, uno en plug y otro en XLR. También vamos a poder conectar un auxiliar, ya sea una tornamesa, un celular, lo que ustedes necesiten conectar adicional a los dos canales, pues lo podemos conectar aquí. Y trae el polo a tierra para poder conectar una tornamesa análoga. Mientras que en la SB2 vamos a tener por un costado la conexión de micrófono y la conexión de audífono. En DENOM vamos a encontrar las conexiones de audífonos en jack y en mini jack, junto con el control de volumen para los audífonos. También vamos a encontrar la ecualización para cada uno de los micrófonos, solamente vamos a encontrar medios y altos y el control del eco. Bueno señores, hasta aquí este video. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan de cada una de estas dos unidades y si vale la pena esperar y ahorrar solamente 150 dólares por todas estas prestaciones que nos da DENOM. O comprar la Pioneer SB, que también es un buen equipo para arrancar, pero para trabajar tal vez preferiría DENOM, ya que trae salidas balanceadas, trae salida de boots, trae dos micrófonos, trae ecualización de los dos micrófonos, un pitch mucho más responsable. Todo esto solamente por 150 dólares más. No olviden suscribirse a este canal, cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao pues! ¡Gracias!